Vamos llegando con la vez de la victoria, yo sé, no cabe duda que contigo es el camino, yo sé, que no estoy solo, hay un país que va conmigo, yo sé, hay un pulmón obrero, hay sangre y hay memoria, yo sé, vamos llegando con la vez de la victoria. Es una realidad el programa ProEmplear, ya hay 85 puestos creados nuevos, genuinos, en empresas de la cámara textil, va a llegar a 150, 200 empleos en los próximos meses. La incorporación de Ciutech Argentina a este programa, 105 nuevos empleos que se agregan a los ya existentes al momento de inauguración. El punto importante, la creación del centro de formación profesional que va a funcionar justamente aquí en el parque industrial de Villa Flandre. Y hoy tenés demandas de la industria que no pueden ser cubiertas porque falta gente capacitada y formada en diferentes oficios. Ni hablar de lo que es actualización tecnológica, hay un proceso lento, pero un proceso marcado de reconversión de telares, reconversión de algunos talleres industriales y necesitamos tener trabajadores formados, los que están capacitarse y los que se incorporan, que vengan capacitados para dar respuesta a innovaciones tecnológicas. Así que bueno, es eso, es una inversión que va a tener como máximo un monto de 5 millones de pesos, se va a destinar gran parte a horas cátedra, pero también una parte importantísima de equipamiento. Pablo Cano, subsecretario de Empleo de la Nación, es quien refrenda estos convenios, es su área la que desarrolla estos convenios, tanto de ProEmplear como el Centro de Formación Profesional y la alegría de poder ir concretando cosas. Lo hablamos hace 3 meses, este proyecto del Centro de Formación, hace 20 días en la reunión de la Cámara lo decíamos y hoy ya estamos con el convenio firmado. Yo sé, vamos llegando por la red de la victoria Yo sé, no cabe duda que contigo es el camino Yo sé, que no estoy solo en un país que va conmigo Yo sé, hay un pulmón obrero, hay sangre y hay memoria Yo sé, no cabe duda que no hay que hacer